Juristas y senadores reaccionaron ante la afirmación de nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, quien sostuvo que el Código Procesal Penal es el código de los delincuentes. Catherine Sánchez está en directo con nosotros, nos tiene más detalles. Catherine, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tras estos pronunciamientos del presidente del Tribunal Constitucional, juristas consultados sostienen que no hace falta una modificación a dicho código, sino una verdadera coordinación entre los actores del sistema judicial del país. Milton Rey Guevara abogó por una nueva legislación que contribuye a reducir los actos delictivos y la violencia. Enfatiza que el problema de la delincuencia no se resuelve con una sola medida. Desde hace tiempo, pero mucho tiempo, yo no pensaba en participar en la vida judicial, señalé que la legislación, el Código Procesal Penal, era el código de la delincuencia. Está escrito, no estoy diciendo nada nuevo. Sin embargo, para el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, son los actores del sistema judicial quienes violan los procesos. Entonces, yo creo que si lo que quieren es volver a modificar el código, ojalá lo modifiquen 60 veces. Pero al final, tú te vas a dar cuenta que el problema no es el código, que el problema es quienes implementan esa legislación. Esta posición también la mantiene el jurista Víctor Turbí, quien asegura que una modificación sería una involución. Lo que pasa es que el código tiene unos requisitos y hay que cumplir con ellos. Ahora bien, si se quiere retornar a lo que es el código inquisidor criminal de 1884, entiendo que sería una de las mayores involuciones en materia procesal penal en la República Dominicana. Yo pienso que es un código garantista. Mucho tiempo, los derechos humanos organizados internacionalmente estuvieron reclamando un código de esa naturaleza, que garantizara los derechos de los ciudadanos. Eso fue lo que se creó en la República Dominicana. La más reciente modificación al código procesal penal se realizó en el 2014, donde sufrió la modificación de 116 artículos. Con estas informaciones, retorno a los estudios. Gracias, Katherine, por este reporte.